Saber cómo el agua que tomamos está potable y la podemos tomar bien. Y que le echan tantos productos químicos, yo pensé que no le echaban tanto. Es una gran variedad de los productos químicos que le echan. ¿Y vinieron acá en amigos? ¿Alguno ya había visitado la planta? No, yo no visité, pero la verdad es muy interesante y tiene un montón de pasos y debe ser re complicado. ¿Qué es lo que más los sorprendió a ustedes? A mí más que nada me sorprendieron todos los piletones que hay que sean tan profundos y cómo es todo el proceso de potabilización. Más que nada eso y cómo es que el agua llegue a nuestras casas. ¿Sabías que le ponen arena para filtrar? No, no sabía nada. ¿Te animás a experimentar en casa con algo? Sí, 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 ¿por qué no? ¿Vos? Yo he visto videos de cómo ponen, cómo sería en casa, sería cómo potabilizan el agua, que ponen arena, ponen carbón y ponen algo más. Y es increíble cómo es todo el proceso. Tienen que venir los chicos a conocer sí o sí porque aprendemos un montón. Aparte nos divertimos, jugamos, aprendemos a cómo coger el agua y además tenemos una merienda después. ¿Vos qué aprendiste? Yo aprendí que el agua se saca del río, cómo se potabiliza, cómo estar un poco más calmado para esperar que se cumpla todo el proceso. Estaba miedo, estaba aburrimiento, estaba ansiedad, estaba alegría, estaba tristeza. Y bueno, entre todos los chicos nos ayudaron obviamente a formar la isla y la conciencia para hacer un uso responsable del agua. La semana pasada hicimos la temporada o las funciones en Rosario y esta semana toca acá en Santa Fe, así que los esperamos el miércoles y el viernes a partir de las 11 horas en la planta potabilizadora. Tienen que inscribirse previamente, pero es una inscripción gratuita, así que nos mandan un mensajito y se pueden inscribir para venir con toda la familia. ¿Todavía hay lugar? Todavía hay lugar, hay poco lugar, para el viernes hay más, pero para el miércoles hay muy poquito lugar. Bueno, ¿qué le dirías a los papás sobre todo? Y a los papás primero y principal es que escuchen a los niños, que son obviamente los que más llevan el mensaje a casa, los que más conciencia tienen, las emociones más los ayudan a hacer un uso responsable y obviamente que vengan, que los cuiden, que se diviertan, que lo disfruten con ellos.